Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Me parece que estamos el día de hoy en una discusión, en un debate de lo más importante para la República, por supuesto, pero sobre todo para los mexicanos. Los mexicanos estamos indignados, estamos agraviados, estamos ofendidos. No hoy, lo hemos estado durante todos estos meses por las expresiones xenófobas, racistas, intolerantes, profundamente intolerantes, que ha vertido en el marco de la elección presidencial Donald Trump en Estados Unidos. Nos duele y nos lastima la alevosía con la que ha hecho expresiones en contra de un pueblo que no ha acreditado más a lo largo de su historia, que ser un pueblo de trabajo, que ser un pueblo de esfuerzo, que ser un pueblo de principios. Y que en Estados Unidos ha dado fe una y otra vez, a través de las historias de millones de compatriotas que allá viven, de su deseo de progresar, de prosperar, de crecer a partir de su esfuerzo, a partir de su aportación. Estados Unidos, no sería Estados Unidos si no tuviese la fortaleza y la riqueza que le han aportado millones de seres humanos, mexicanos fundamentalmente, que han emigrado a ese país buscando mejores condiciones de vida. Y podríamos pensar, como aquí se ha dicho, que no hay que hablar de Donald Trump porque Trump no es el problema. Y yo creo que están profundamente equivocados. Porque hay que revisar la historia. Donald Trump no es un loco que de pronto empezó a vertir en un proceso electoral conceptos como los que hemos escuchado. Donald Trump es el eco, el reflejo de una sociedad anglosajona que piensa, late, vive y siente lo que él expresa en todas y cada una de las manifestaciones de su vida. Leamos a ese asesor principal de la CIA, que ustedes deben de conocerlo muy bien, porque creo que aquí en el Senado estamos obligados a conocer la historia de los pueblos para poder trabajar compartiendo y acompañando al Ejecutivo en materia de relaciones exteriores. Leamos a Samuel Huntington, a ese politólogo y profesor de ciencias políticas, que es, entre otras cosas, director de un área importante en la Universidad de Harvard. Recordemos la tercera ola. Recordemos ese nuevo orden mundial que avizoró cómo Estados Unidos veía el futuro a partir de sí mismos y cómo en ese libro expresó la necesidad de fortalecer, de acrecentar esa que ellos llamaron esa identidad estadounidense, el llamado WASP, white, anglosajones y protestantes. Y nada que estuviese alejado de ese círculo podría entonces tener las condiciones que buscan para ellos. Aquí se ha venido a decir que Trump es un insulto, sí lo es, por supuesto que lo es. Pero si nos quedamos en una visión corta, si el enemigo o el adversario lo vemos en una persona, nos estaremos equivocando. Esa es la historia de Estados Unidos y esa es la historia de México. Y la hemos enfrentado, afrontado y resistido a todo lo largo de nuestra historia como nación. No es nuevo. Trump no hace más que hacerse eco de lo que piensan los de su clase. Trump está utilizando esos planteamientos y esos posicionamientos de la cultura WASP como estrategia de campaña solamente. Y con ello, desde luego, pretende sojuzgarnos, debilitarnos y arrodillarnos. Y eso es lo que debemos de reflexionar. El proceso electoral en Estados Unidos obviamente no ha concluido. Pero ciertamente Trump puede ser presidente de la República, de esa República, como lo puede ser la señora Clinton. ¿Es uno mejor que el otro para México? ¿O es México el que tiene que fortalecerse a partir de estrategias y principios nacionales para poder atender lo que es un reto, el reto que hemos tenido toda la vida? Ahora, el tema de la posible construcción, si me permite el senador Barbosa, concluyo. El tema de la posible construcción de un muro fronteorizo es también una propuesta de campaña del candidato republicano. No es un tema de la agenda bilateral de Estados Unidos. Y permítame dejar ese espacio para un poco más adelante, porque vale la pena, como aquí se dijo, que tengamos memoria. Nuestra agenda bilateral, sin duda alguna, es muchísimo más amplia que eso. Es económica, es cultural, es educativa, es política. Y esa agenda bilateral tiene que ver con el desarrollo de nuestro país, con el crecimiento de nuestro país, con la posibilidad de que México realmente le dé condiciones a los connacionales para que no tengan que estar saliendo al extranjero. No olvidemos aquí, aquí en el Senado de la República, no olvidemos cuántos connacionales estuvieron en fechas muy recientes saliendo de nuestro país porque aquí no encontraban las oportunidades. Que no se nos olvide y que no se nos olvide en qué administraciones eso sucedió. Entendemos cabalmente, lo asimilamos y lo vivimos, lo que es la indignación del pueblo mexicano por los insultos de Trump. Lo tenemos en la piel, quienes vivimos, quienes compartimos toda nuestra vida en una lucha política, buscando mejores condiciones, sabemos lo que piensa la gente, porque nosotros somos la gente, porque nosotros somos ese pueblo que se siente agraviado y ofendido. Somos políticos los que estamos aquí y sabemos perfectamente bien que el sentimiento debe de animar los principios que nos llevan a hacer política, pero también somos políticos que entendemos que hay momentos en los que debe de prevalecer una visión de Estado sobre la visión enteramente personal. entendemos el malestar que ha generado este encuentro, lo compartimos, compartimos el malestar de que exista una figura como Trump, como ha habido otros más en la historia de ese país, que vienen y lastiman y buscan humillar a los mexicanos. Eso no está a discusión. Lo que está a discusión es cómo debe de actuar un país y el jefe del ejecutivo de un país. Y yo creo que el presidente de la República, hoy, ayer, mañana y siempre, debe actuar como un jefe de Estado, como un hombre de gobierno, como un hombre que se sitúe por encima de las circunstancias y vea hacia el futuro. Este no fue un encuentro social, desde luego que no fue un encuentro social y ciertamente no fue fácil. No lo será en los tiempos que siguen y desde luego que nos obliga a todos a hacer una reflexión muchísimo más profunda que la circunstancia y el momento que estamos viviendo. entendamos que el Estado mexicano, el Estado mexicano, no puede adoptar, ni hoy ni nunca, una postura intransigente y emocional. Mucho menos ante personajes de este tipo. Mucho menos ante personajes de ese tamaño. Permítame, señor presidente, fue usted muy tolerante con los demás. Concluyo muy rápido. Desde todas las tribunas, en el PRI hemos rechazado los planteamientos, las propuestas de Trump que amenazan los intereses de México y desde aquí le decimos que México no es su patio trasero para que pueda venir a pensar o a pretender que puede plantar un muro y que nosotros lo vamos a pagar. No sé a qué se refiere cuando piensa que puede intervenir en otro país. Pero nos guste o no, ese es el candidato que los republicanos nombraron. Nos guste o no, serán los norteamericanos los que decidan quién preside esa nación. Hoy es un candidato con el que hay que dialogar como se podría y se buscó hacer con la señora Clinton. No nos toca a los mexicanos calificar a quién deciden los estadounidenses, quién los va a presidir. A mí me parece, compañeras y compañeros, que como mexicanos estamos llamados en este justo momento a mostrar unidad, sobre todo unidad frente a quienes buscan desprestigiar a nuestro país. ¿Esta desunión nos ayuda verdaderamente? ¿Le aporta algo a los mexicanos? ¿Este linchamiento que se pretende hacer aquí de verdad apoya, aporta? Aquí se habló de memoria y yo quisiera recordarlo. Porque la desmemoria, señoras y señores, no solo nos hace incurrir en incongruencias, también nos puede hacer casi rayar en el cinismo y yo creo que ese no es el sentido de este Senado. No es la primera vez, no es la primera vez que un presidente de México invita a dialogar a candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. No, no es la primera vez. En julio de 2008, Felipe Calderón recibió al precandidato republicano John McCain y, lástima que no se dijo aquí, pero recordémoslo, para que la desmemoria no haga estragos en nosotros. John McCain, igual que Donald Trump, candidato republicano, también propuso la construcción de un muro fronterizo. En septiembre de 2008, Calderón incluso declaró que McCain conocía mejor a México que Barack Obama por aquello que se dijo de la no intervención. ¿Qué podemos decir de ese excelso presidente panista, Vicente Fox, ese come-si-te-vas insultante que le profirió a un jefe de Estado cubano? ¿Por qué tuvimos tan malas relaciones con Venezuela, con Cuba, con Argentina? ¿Por qué perdió México el lugar que tenía en la dimoplomacia mexicana? Efectivamente, que no se nos olvide. Al PRI no se le olvida. El PRD, ¿qué le podemos decir? Nos propone un discurso de odio, que nada contribuye a proteger a los mexicanos. Por el contrario, lo que hacemos es radicalizar las posiciones contra México. Veamos qué está pasando en el mundo. Veamos cómo están reaccionando las sociedades contra aquellas sociedades que lograron radicalizar las posiciones en Europa y en Estados Unidos. Eso es lo que queremos para nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros conacionales que están en Estados Unidos. ¿Queremos engentrar contra ellos otra ola más de odio? ¿Así resolvemos el problema? Yo me quedo, para concluir, señor presidente, con la reflexión de un gran político. Un político que en el momento más álgido de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill, nos dijo, Si comenzamos una discusión entre el pasado y el presente, descubriremos que hemos perdido el futuro. Y aquí, yo quisiera invitarlos a que pensemos en el futuro, a que veamos hacia adelante. Aquí, en esta tribuna, los priistas hemos sido insultados una y otra vez por las diferentes fuerzas políticas que están integradas en este Senado en estos años. Y aún así, aún así buscamos privilegiar el diálogo. Aquí, aquí se nos dijo, hasta traidores a la patria. Para mí, para todos los que militamos en este partido, es el mayor agravio que se nos pueda inferir. Para quienes hemos dedicado nuestra vida al servicio público, para quienes creemos que dentro de los principios republicanos que nos animan, debe estar siempre la razón de nuestra existencia. Y aún así, seguimos privilegiando el diálogo. Y porque lo privilegiamos, el gobierno en su conjunto, hablando de su integración orgánica, tiene una inmensa mayoría de personas que proceden del PAN y que siguen en el gobierno. Y porque lo privilegiamos, logramos sacar adelante las reformas que tanto le importaban al país. Eso es ver hacia adelante. Eso es ver hacia el futuro. Eso es pensar en México. Eso es pensar en el México que queremos. Lo demás, lo demás es buscar anticipar. Lo que todavía no llega, el 2018, todavía, señoras y señores senadores, todavía no está aquí. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.